Vamos a proseguir, ahora se viene el zapateo Así, vamos, con ganas, con ganas, dormida Echa lejana, echa lejana, echa lejana, echa lejana Así, 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 así Zapateando, 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 zapateando Vicente de Igleboca Echa la cubita Una chica de Guadalajara me ha llamado la atención Una chica de Guadalajara me ha llamado la atención Cuando paso por su casa, palpiza mi corazón Cuando paso por su casa, palpiza mi corazón Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta Y se gana, y se gana, y se gana la china Si algún día me hicieras zapatos de recomprar Si algún día me hicieras zapatos de recomprar Un par de zapatos blancos para salir a pasear Un par de zapatos blancos para salir a pasear Si algún día no me hicieras a las moringas, miré Si algún día no me hicieras a las moringas, miré Tantas hierbas milagrosas en tu nombre sin caray Tantos años que he seguido buscando a tu querer Tantos años que he seguido buscando a tu querer A pensar que yo soy pobre, tu amor le quiero merecer Al pensar que yo soy pobre, tu amor le quiero merecer Y un sueño Ven acá, con dos, con dos Vamos a ver, suena, con dos Vamos, con las dos, con las dos Vamos, jale, 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 jale Qué bonito, con las dos, con las dos Tenle la vuelta, tenle la vuelta Ahora Agárrate, choro, agárrate Ay, 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 ay Me destoza, te zapotranco, Vicente, tinte guapo, póngale Ay, ay, ay Zapateto Una china de igual mar, que me ha llamado la atención Una china de igual mar, que me ha llamado la atención Cuando pasó por su casa, palpita mi corazón Cuando pasó por su casa, palpita mi corazón Esa baldecita Claro Vuelta, vueltita, vueltita Si algún día me quisiera ir a zapatos telecomprar Si algún día me quisiera ir a zapatos telecomprar Un par de zapatos largos para salir a pasear Un par de zapatos largos para salir a pasear Con la gente de Mayur, con muchos cariños Si algún día me quisiera ir a zapatos telecomprar Si algún día no me quieres ir a las guaritas, mire Si algún día no me quieres ir a las guaritas, mire Tantas hierbas milagrosis, así en tu nombre cingaré 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 A pensar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer A pensar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer Y se viene lo bueno Zapateadito 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 De gozadito De gozadito Vicente Ticla Vaca Y aunque tus padres no quieran por ser el aborrecido Quiero pasar de los tiempos y seré el más querido Y aunque tus padres no quieran por ser el aborrecido Quiero pasar de los tiempos y seré el más querido Y aunque tus padres no quieran por ser el aborrecido Quiero pasar de los tiempos y seré el más querido Y aunque tus padres no quieran por ser el aborrecido Quiero pasar de los tiempos y seré el más querido Me gusta o te encanta El zapateo El zapateo Mueve la chorrita Mueve la chorrita Mueve la chorrita Ay What's that? Conque vermelas Dale, 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 dale Una buena cita Una buena cita Ay, ay, ay Está lindo, Gustavo Está lindo